Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Criminoteca. Hoy nos adentramos en la sombría historia de un hombre cuyas acciones marcaron un antes y un después en la historia de los Estados Unidos. Un hombre cuyo nombre, aunque quizás no sea tan conocido como otros, deja una cicatriz en la historia de la violencia en América. Este es Eran Alexis, un ex contratista civil de la Marina de los Estados Unidos, nacido en Queens, Nueva York. Su vida, en muchos aspectos, parecía ser la de un ciudadano promedio, con sus luchas, esperanzas y sueños. Pero el 16 de septiembre de 2013, Alexis emergería desde la oscuridad para llevar a cabo un acto de violencia aterrador que dejó a una nación en shock. Ese día fatídico, Alexis se convirtió en el perpetrador de uno de los tiroteos más mortales en una instalación militar en la historia de los Estados Unidos, matando a 12 personas inocentes e hiriendo a muchas más en el Washington Navy Yard. Pero, ¿quién era realmente Eran Alexis? ¿Cómo pudo un hombre, que una vez juró proteger a su país, cometer un acto tan horrible? ¿Qué lo llevó por este oscuro camino? Acompáñanos mientras exploramos la perturbadora historia de Eran Alexis, el hombre detrás de la tragedia del Washington Navy Yard. Hoy, nuestro foco se centra en una de las tragedias más desgarradoras de la historia reciente de los Estados Unidos. Un acto de violencia inimaginable que estremeció a la nación y dejó a 12 familias en duelo. Estamos hablando de la masacre del Washington Navy Yard, y del hombre detrás de ella, Eran Alexis. Nacido el 9 de mayo de 1979, Eran Alexis parecía un hombre como cualquier otro. Nadie podía prever la oscuridad que albergaba en su interior y que desataría el 16 de septiembre de 2013. Ese día, Alexis entró en el Navy Yard de Washington D.C., armado con una escopeta Remington 870 Express Calibre 12. En un abrir y cerrar de ojos, este lugar de trabajo cotidiano se convirtió en el escenario de una pesadilla. Michael Arnold, de 59 años, Martin Bodrog, de 53, Arthur Daniels, de 51, Silvia Freysia, de 53, Kathy Garde, de 62, Leon Roger Johnson, de 73, Mary Frances Knight, de 51, Frank Kohler, de 50, Vissinu Pandit, de 61, Kenneth Bernard Praatta, de 46, Gerald Reed, de 58 y Richard Michael Riel, de 52. Estos son los nombres que no debemos olvidar. Cada uno de ellos, una víctima de esta tragedia, tenía una vida, una historia y seres queridos que los extrañan. La vida de estas 12 personas terminó abruptamente a manos de Eran Alexis. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que llevó a Alexis a perpetrar semejante acto de violencia? ¿Había alguna señal, alguna advertencia que pasamos por alto? La matanza de ese día terminó con la muerte de Alexis en un enfrentamiento con la policía. Pero las repercusiones de sus acciones todavía se sienten hoy. En el episodio de hoy, exploraremos la vida de Eran Alexis, buscando entender lo que pudo haber conducido a esta horrible tragedia. La mañana del 16 de septiembre de 2013 comenzó como una más en Washington D.C., pero pronto se transformaría en una de las jornadas más oscuras en la historia de las instalaciones militares de los Estados Unidos. Aquel día, un comando naval, el Washington Navy Yard, se convirtió en escenario de un tiroteo masivo que estremeció al país y al mundo. El protagonista de esta tragedia era Eran Alexis, un hombre de 34 años que trabajaba como subcontratista para la Hewlett Packard. A su llegada a la zona de Washington D.C., a finales de agosto de 2013, Alexis se alojó en varios hoteles. El día de la masacre, había estado viviendo con otros cinco contratistas civiles en un hotel de Resadansin en el suroeste de Washington desde el 7 de septiembre. Dos días antes del tiroteo, Alexis visitó una tienda de armas en Loughton, Virginia, donde probó un rifle AR-15 semiautomático. No intentó comprarlo, pero sí adquirió una escopeta Remington 870 Express calibre 12 y dos cajas de balas después de pasar una verificación de antecedentes federales y estatales. El lunes, 16 de septiembre, Alexis llegó al Navy Yard en una Toyota Prius alquilada. Tenía un pase válido y entró en el edificio 197 con la escopeta desmontada en una bolsa sobre su hombro. En un baño del cuarto piso, armó la escopeta y comenzó a disparar a las 8 y 16 de la mañana. El tiroteo se prolongó durante una hora, terminando con la vida de 12 personas e hiriendo a tres más. El ataque culminó con la muerte de Alexis, abatido por la policía alrededor de las 9 y 20 de la mañana. Eran Alexis, quien había nacido en la ciudad de Nueva York y se había criado en Brooklyn, se había unido a la Armada de los Estados Unidos en 2007, y había sido dado de baja en 2011. Su pasado incluía varios episodios de mala conducta y al menos tres arrestos por violencia. Pero ¿qué llevó a Eran Alexis a cometer este acto atroz? ¿Qué se escondía detrás de sus acciones? Y, lo que es más importante, podría haberse prevenido esta tragedia. En nuestro próximo episodio, nos adentraremos en la vida de Eran Alexis y en las circunstancias que lo llevaron a convertirse en el protagonista de uno de los días más oscuros en la historia de Estados Unidos. Eran Alexis era conocido por ser solitario y enigmático, con un pasado oscurecido por episodios violentos. ¿Quién era este hombre que, el fatídico 16 de septiembre de 2013, llevó a cabo uno de los tiroteos más mortales en la historia de las instalaciones militares de los Estados Unidos? Nacido y criado en Nueva York, Alexis tenía un historial de servicio militar, habiendo trabajado en la Reserva de la Fuerza Naval en Fort Worth, Texas, entre 2007 y 2011. Sin embargo, su carrera militar estuvo lejos de ser ejemplar. De hecho, fue expulsado de la Marina en enero de 2011 debido a una serie de infracciones disciplinarias, incluido un incidente en el que disparó un arma dentro de su apartamento. A pesar de este hecho, Alexis logró obtener un trabajo como técnico de computación para The Experts, un subcontratista de Hewlett-Packard. Los días que precedieron a la masacre nos revelan un eran Alexis aparentemente normal, realizando actividades cotidianas. Llegó a Washington DC alrededor del 25 de agosto y se alojó en varios hoteles antes de instalarse en el Resalancing del suroeste de Washington el 7 de septiembre. Aquí convivió con otros cinco contratistas civiles hasta el día del tiroteo. El 14 de septiembre, dos días antes de la tragedia, Alexis visitó una tienda de armas en Loughton, Virginia, donde probó un rifle AR-15 semiautomático. No intentó comprar el rifle, pero sí adquirió una escopeta Remington 870 Express calibre 12 y dos cajas de balas después de superar una verificación de antecedentes. El día del tiroteo, Alexis llegó a la instalación militar a bordo de una Toyota Prius alquilada, portando un pase válido. Llevaba la escopeta desmontada en una bolsa, que armó en un baño del cuarto piso del edificio 197 del Navy Yard. Con una precisión brutal, Alexis desencadenó su furia, disparando a corta distancia y en la cabeza a muchas de las personas que se encontraban en el cuarto piso. Este espeluznante escenario se prolongó durante cuatro minutos, tiempo durante el cual Alexis también disparó en el tercer piso y en el vestíbulo del edificio. La respuesta policial fue inmediata. Solo siete minutos después de recibir las primeras llamadas al 911, las unidades de la policía ingresaron al edificio. Un agente, Scott Williams, fue alcanzado en la pierna durante el enfrentamiento. Alexis continuó disparando a los agentes hasta que, a las 9 y 25 de la mañana, fue abatido por un disparo en la cabeza efectuado por Dorian D. Santis, un oficial del equipo de respuesta de emergencia de la policía de D.C. El saldo de la masacre fue devastador, 13 muertos, incluyendo a Alexis. Las víctimas eran todas empleados civiles o contratistas, y sus edades oscilaban entre los 46 y los 73 años. Además, hubo ocho personas heridas, tres de ellas por armas de fuego. La vida de Eran Alexis, marcada por episodios de violencia y mala conducta, culminó en un acto de horror que dejó una huella imborrable en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué factores desencadenaron esta tragedia? Podría haberse prevenido. Existieron fallas en los sistemas de seguridad que permitieron a Alexis perpetrar este acto atroz. En los próximos segmentos, exploraremos más a fondo la vida de Eran Alexis, su historia personal y su carrera militar, buscando respuestas a estas y otras preguntas. Buscaremos entender las circunstancias que llevaron a este hombre a convertirse en un asesino en masa y las lecciones que podemos aprender de esta tragedia. ¿Qué sabemos sobre el pasado de Eran Alexis? El hombre detrás de la masacre en el Washington Navy Yard. Como un individuo aparentemente común y corriente, un trabajador, un compañero, se convierte en un asesino masivo. Nacido en Queens, criado en Brooklyn, Alexis llevaba la marca de la gran ciudad. Su historia está llena de episodios oscuros y controvertidos. Durante su tiempo en la marina, Alexis fue citado en al menos ocho ocasiones por mala conducta. Pero fueron estos signos tempranos de la violencia que vendría. En 2010, fue arrestado en Fort Worth por descargar un arma dentro de los límites de la ciudad. En 2004, en Seattle, fue arrestado por daños maliciosos, después de disparar a los neumáticos del vehículo de otro hombre en un apagón de ira. A pesar de sus numerosos enfrentamientos con la ley, nunca fue perseguido. Alexis también tenía antecedentes de problemas de salud mental, su padre afirmó que padecía de un trastorno de estrés postraumático, PTSD, lo que le causaba problemas de temperamento. Estos problemas de salud mental se atribuyeron en parte a su participación en las tareas de rescate tras los atentados del 11 de septiembre. En los meses previos al tiroteo, Alexis trabajó en Japón en los sistemas informáticos refrescantes de la Armada del Cuerpo de Marines Intranet. Al regresar de Japón, Alexis expresó frustración a un antiguo compañero de cuarto, quejándose de que no le habían pagado correctamente por su trabajo. Esta frustración y aparente sentido de injusticia pueden haber alimentado su ira creciente. A pesar de su turbulento historial, Alexis mantenía ciertas facetas de normalidad. Era un estudiante en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, donde estaba trabajando para obtener un título de licenciatura en aeronáutica. También practicaba el budismo, una religión que tradicionalmente aboga por la paz y la no violencia. El día del tiroteo, Alexis llegó al Nehiv y a Ard armado y listo para causar daño. Pero, ¿qué llevó a este hombre a este acto extremo de violencia? Fue el resultado de la frustración acumulada, de problemas de salud mental no tratados, de sentimientos de aislamiento y discriminación. En nuestra búsqueda de respuestas, también debemos mirar los fallos del sistema que permitieron a este hombre problemático acceder a armas de fuego y a una instalación militar de alta seguridad. ¿Cómo pudo Alexis obtener un pase válido para el Nehiv y a Ard? ¿Cómo pudo comprar una escopeta a pesar de su historial de problemas con la ley? Estas son preguntas incómodas, pero necesarias. La tragedia del Washington Nehiv y a Ard nos recuerda que la violencia puede surgir en los lugares más inesperados, de las personas más inesperadas. A medida que buscamos respuestas, esperamos poder aprender de esta tragedia y prevenir futuros actos de violencia. Continuaremos explorando este tema en el próximo segmento, analizando más a fondo el perfil psicológico de Eran Alexis, las respuestas de la sociedad y las lecciones aprendidas de este trágico suceso. Ahondar en el perfil psicológico de Eran Alexis es un reto, especialmente porque los rasgos y las acciones que exhibió parecen contradecirse entre sí. En la superficie, Alexis era un hombre aparentemente tranquilo, un estudiante universitario que seguía el budismo y trabajaba en el campo de la aeronáutica. Sin embargo, bajo esta fachada, se escondían patrones de comportamiento violento y agresivo. Es importante resaltar que, según su padre, Alexis sufría de un trastorno de estrés postraumático, que se atribuyó a su participación en las tareas de rescate tras los ataques del 11 de septiembre. El PTSD puede tener una amplia gama de efectos psicológicos, y en algunos casos puede llevar a episodios de ira y violencia. Sin embargo, no todos los que sufren de PTSD se convierten en agresores violentos, por lo que este solo hecho no puede explicar completamente sus acciones. Además, debemos considerar el impacto de la discriminación en su vida. Un compañero de cuarto de Alexis dijo que con frecuencia se quejaba de haber sido víctima de discriminación. La sensación constante de ser tratado injustamente puede provocar sentimientos de frustración y resentimiento, que si no se manejan adecuadamente, pueden manifestarse de formas destructivas. La frustración de Alexis también se exacerbó cuando sintió que no le habían pagado correctamente por el trabajo que realizó en Japón. Este tipo de experiencias pueden alimentar una percepción de injusticia y potencialmente impulsar acciones extremas. No podemos pasar por alto las fallas del sistema de seguridad que permitieron a Alexis tener acceso a armas y entrar en una instalación militar de alta seguridad. A pesar de su historial de problemas con la ley, Alexis fue capaz de comprar una escopeta y obtuvo un pase válido para entrar en el Navy Yard. Esta es una señal de un problema mucho más grande, donde las verificaciones de antecedentes y las medidas de seguridad no fueron suficientes para prevenir esta tragedia. La masacre del Washington Navy Yard nos obliga a enfrentar preguntas difíciles sobre la salud mental, la seguridad y las responsabilidades de la sociedad para con aquellos que muestran signos de lucha y violencia. A medida que seguimos desentrañando la vida y las acciones de Eran Alexis, esperamos poder aprender de esta tragedia y contribuir a prevenir actos similares de violencia en el futuro. En nuestro próximo segmento, exploraremos las respuestas de la sociedad y las lecciones aprendidas de este evento. Buscaremos entender cómo podemos prevenir futuras tragedias y cómo podemos apoyar a aquellos que luchan con problemas de salud mental y con las secuelas de la discriminación. La masacre del Washington Navy Yard fue un shock para la nación y provocó una serie de preguntas difíciles sobre cómo sucedió y cómo podríamos prevenir tales tragedias en el futuro. Con la revisión de las acciones de Eran Alexis, la sociedad se vio obligada a enfrentar la realidad de los fallos en la seguridad y en la gestión de la salud mental. Tras la masacre, se realizó un exhaustivo examen de los procedimientos de seguridad en las instalaciones militares y en las empresas contratistas que trabajan con ellas. El hecho de que Alexis, a pesar de su historial de comportamiento violento y sus arrestos, tuviera acceso a una instalación militar de alta seguridad, puso de manifiesto la necesidad de una revisión más profunda y rigurosa de los antecedentes de los empleados y contratistas. Además, el caso de Alexis resaltó los problemas en la gestión de la salud mental en el país. A pesar de sufrir de PTSD, Alexis no recibió el apoyo y el tratamiento adecuados para su condición. Esta tragedia sirvió como un recordatorio desgarrador de que la salud mental debe ser una prioridad, y que debemos esforzarnos más en reconocer y tratar a aquellos que están luchando contra problemas de salud mental. Sin embargo, aprender de esta tragedia no es sólo una cuestión de mejorar la seguridad y la atención de la salud mental. También debemos reflexionar sobre cómo manejamos la discriminación y la injusticia. Alexis frecuentemente expresaba su frustración por sentirse discriminado. Si bien esto no excusa sus acciones, si plantea preguntas sobre cómo la discriminación y la injusticia pueden alimentar la ira y la frustración. Además, en el caso de Alexis, también hubo señales de que se sentía frustrado por no ser pagado adecuadamente por su trabajo. Esta percepción de injusticia puede haber contribuido a su ira y resentimiento. Aprender de la tragedia del Washington Navy Yard significa tomar en cuenta todos estos factores, la seguridad, la salud mental, la discriminación y la injusticia. Sólo al abordar todos estos aspectos podremos trabajar para prevenir futuras tragedias. En nuestra próxima sección, continuaremos explorando las respuestas de la sociedad a este evento y discutiremos más sobre cómo podemos aprender de esta tragedia para crear un futuro más seguro y más comprensivo. Nos sumergiremos más profundamente en estas cuestiones en la siguiente parte de nuestra serie. El impacto de la masacre del Washington Navy Yard se extendió más allá de las fronteras de la instalación militar y resonó en todo el país, provocando debates y discusiones sobre la seguridad, la salud mental, la discriminación y la justicia. El hecho de que Alexis, a pesar de su historial, pudiera comprar un arma y entrar en una instalación militar segura fue una llamada de atención para todo el país. Se produjo una revisión intensiva de las políticas y procedimientos de seguridad, tanto en instalaciones militares como en contratistas privados. La tragedia destacó la necesidad de realizar verificaciones de antecedentes más exhaustivas y rigurosas y de tener en cuenta no sólo los delitos penales, sino también los problemas de salud mental y el comportamiento violento. La masacre también puso de relieve la necesidad de un mejor acceso y gestión de la atención de la salud mental. A pesar de los informes de que Alexis sufría de PTSD y que había mostrado signos de violencia y comportamiento errático, no recibió la ayuda adecuada para estos problemas. Esta tragedia sirvió para poner de manifiesto las deficiencias de nuestro sistema en el tratamiento de la salud mental y en la prevención de la violencia relacionada con la misma. En respuesta a la masacre, muchas organizaciones y profesionales de la salud mental hicieron un llamado a mejorar los servicios de salud mental, incluyendo un mayor acceso a la terapia, una detección más temprana de las enfermedades mentales y una mejor educación pública sobre los signos y síntomas de problemas de salud mental. Sin embargo, mejorar la seguridad y la atención de la salud mental no es suficiente para prevenir tragedias como la del Washington Navy Yard. También debemos abordar las cuestiones de discriminación e injusticia. Alexis a menudo se quejaba de ser discriminado, y esta sensación de ser tratado injustamente puede haber alimentado su ira y resentimiento. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos construir una sociedad más justa e inclusiva, donde las personas no se sientan marginadas o discriminadas. Esto implica fomentar la tolerancia y la comprensión, y asegurarnos de que todas las personas sean tratadas con respeto y equidad. La masacre del Washington Navy Yard fue una tragedia que nos dejó a todos conmocionados y apenados. Pero también fue una llamada a la acción, una oportunidad para aprender y crecer. Al recordar a las víctimas de esta terrible tragedia, debemos esforzarnos por construir un mundo en el que sucesos como este no vuelvan a ocurrir. En la estela de la masacre en el Washington Navy Yard, la nación se encontró a sí misma en una profunda introspección. Este suceso sacudió a la sociedad en su conjunto, lo que llevó a un escrutinio y a cambios en las políticas y procedimientos de seguridad en instalaciones militares y contratistas privados, una mayor atención a la salud mental y la necesidad de abordar los problemas de discriminación e injusticia. Pero, ¿qué hemos aprendido de la tragedia en el Washington Navy Yard? ¿Cómo podemos prevenir futuros actos de violencia en masa? Una lección importante es la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en nuestros sistemas de seguridad. No se puede permitir que una persona con un historial de violencia y problemas de salud mental tenga acceso a un arma de fuego o a una instalación militar segura. Debemos mejorar nuestras verificaciones de antecedentes y garantizar que los contratistas privados sigan los mismos estándares rigurosos que las propias instituciones militares. Otra lección es la importancia de la salud mental. Eran Alexis era un hombre que claramente necesitaba ayuda, pero no la obtuvo. Debemos mejorar el acceso a la atención de salud mental, especialmente para aquellos en puestos de alta presión o en instituciones militares. Y debemos trabajar para eliminar el estigma asociado a buscar ayuda para problemas de salud mental. Por último, no podemos ignorar el papel de la discriminación y la injusticia en la creación de resentimiento y cólera. Necesitamos trabajar para crear una sociedad más inclusiva y justa, donde todos sean tratados con respeto y equidad. La masacre del Washington Navy Yard es una mancha en nuestra historia, un recordatorio de lo que puede suceder cuando las señales de advertencia son ignoradas y cuando las personas que necesitan ayuda no la obtienen. Pero también es una oportunidad para aprender, para crecer y para mejorar. Al recordar a las víctimas de esta tragedia, debemos esforzarnos no sólo por honrar su memoria, sino también por aprender de su pérdida. Con esta reflexión concluimos nuestra serie sobre la masacre en el Washington Navy Yard. Gracias por acompañarnos en este viaje y esperamos que haya sido tanto esclarecedor como conmovedor. La próxima vez, abordaremos otra historia en la criminoteca. Hasta entonces, manténgase seguro y continúe buscando la verdad.